Hola que tal, soy Kevin Arnold de la plataforma COID.com Aquí les traigo el video de implementación de este sistema que es el sistema de ventas multiempresa expandible a facturación electrónica Les recomiendo, si es que han llegado directamente a este video, que busquen el video del demo Solamente basta con que copien el título que va a aparecer en YouTube y cambiar la parte de IMPL por demo Cambien solamente ese texto y van a encontrar el demo para que vean en detalle que es lo que hace este sistema de información Bien, ¿Cómo es que esto va a correr? Es realmente bastante sencillo Lo único que tienen que tener en consideración ustedes es lo siguiente Primero, tener instalado SAMF en su sistema operativo Si hablamos de Windows, si es Linux, pues pueden trabajar con LAMF Bien, yo tengo SAM, les recomiendo esto y pues concentrarse en esta versión Que les corren esta versión y después ya prueben con otras versiones La versión de SAM de 3.2.4, corriendo pues obviamente Apache y MySQL Bien, no voy a explicar cómo instalar esto porque hay bastante información y es bastante sencillo la instalación de SAM Sin embargo, si requieren una asesoría directa pueden contactarme directamente por Coidev, por el chat del mismo Bien, una vez ustedes adquieran el producto pues van a tener este archivo, como pueden ver por acá Este único archivo, un archivo comprimido Van a poder descargarlo Una vez descargado, copian este archivo y van a llevar a la carpeta HTDOX dentro de SAM Disco C, SAM, HTDOX Aquí lo copian este archivo comprimido y una vez copiado aquí, lo descomprimen recién en esta carpeta No vayan a descomprimirlo al otro lado y traerlo descomprimido Primero, va a demorar más y segundo, cuando hacen eso con un framework Sea cual sea, sea Laravel, sea Zen Si usan Java, sea Java Server Face, sea Angular Cualquiera, generalmente pasa que Windows pierde algunos archivos Esa es una recomendación general que les hago Entonces, trasladen el archivo aquí comprimido y aquí lo descomprimen Una vez que lo hayan descomprimido, van a tener el archivo appwebcsef Tienen appwebcsef y solamente esto pues lo abren con un editor de código Como por ejemplo, aquí tengo el Visual Studio Code Puede abrirlo con su blind text o el que sea de su preferencia Bien, aquí es el proyecto Solamente va a ser esta carpeta, appwebcsef No te tomen importancia el resto de carpetas porque no corresponde Ustedes concéntrense en este de aquí, que es appwebcsef Tienen que expandir la carpeta y dirigirse directamente al archivo .env Solamente aquí tendrán que hacer la modificación Nada más, solamente en este archivo Una vez abierto el archivo, tienen que dirigirse a lo que es la conexión con la base de datos Pues van a cambiar entre todo esto, el username Si es por defecto root, lo dejan con root Si han instalado pues su SAM Y si no lo han puesto contraseña, no lo han configurado Solamente lo han instalado y lo han dejado así Dejenlo vacío, tal como está en este punto Pero si han cambiado su contraseña Pues yo sé que ya saben ustedes que es lo que han hecho Pues le pondrían aquí su contraseña de base de datos Y su usuario, si fuera a ser diferente O si han creado la base de datos con otro nombre Sería también que le cambien aquí el nombre Sin embargo, debería correr todo con esta información Y más abajo van a la parte de Mail Drive Esto más sería cuando ya trabajan en el sistema en producción Para un cliente, hasta este punto Esto es para que funcione el envío de correo electrónico Para que puedan enviar por correo Lo que son los comprobantes electrónicos Por lo cual lo configurarían aquí La información para el servidor de correos Ojo, eso no les explico del todo Solamente es cambiar la información No les explico del todo Porque esta información se los tiene que proveer Su, valga la redundancia, proveedor de hosting Si ustedes adquieren el hosting en Covidev En nuestro mismo sitio Pues que también proveemos hosting obviamente Les vamos a dar esta información Con el dominio que ustedes adquieran Para que puedan enviar los correos Y nada más, eso es todo en esta parte del archivo env Cambiar los datos de conexión a la base de datos Y cambiar los datos para envío de correos Si es que van a usarlo en producción O para enviar correos ¿Ok? Y finalmente, miren que aquí hay una carpeta DBScript dentro del proyecto Y tienen que ejecutar esto en su base de datos Tampoco voy a mostrarlo como ejecutar Porque es bastante sencillo Aquí se encuentran todas las tablas Simplemente basta con que esto Carguen toda esta información en su VHPMyAdmin O bien en WordBinge SQLJong O en el que ustedes estén usando Pues ejecutan el script Y va a correr todas las tablas Primero ejecutan esto Después ejecutan este segundo archivo Que es una función para el algoritmo de búsqueda Que se está usando Por aquí más o menos Y finalmente ejecutan este archivo DBSYSF Triggers Que son los disparadores De la base de datos Lo que aparentemente marca error No se preocupen porque no lo reconoce No lo tengo instalado el plugin Para que reconozca código MySQL Simplemente es eso Porque todo está completamente correcto Y debería correr sin ningún error Porque eso lo paramos levantando constantemente Para los clientes Y eso es todo Es todo lo que tienen que configurar Y después pues se dirigirán A su navegador Poniendo localhost AppWebCsef De la siguiente manera Y debería correr todo Obviamente cuando ustedes carguen Va a correr Lo he cerrado Porque no lo tengo levantado del todo Les voy a mostrar aquí en producción Va a correr esto de aquí ¿Ok? Corre este formulario Y para que se logueen Ponen la siguiente información Lo cual ustedes pueden cambiarlo posteriormente Se van a loguear con este usuario Como pueden ver aquí en pantalla Este es el usuario Y la contraseña es lo mismo Que estos números de acá 030191 Lo copian y lo pegan Lo dejan el resto como está inicialmente E ingresan al sistema Bueno en este caso Como estoy en producción Esa contraseña que le puse Esta de acá Obviamente no es la que tengo en producción Pero para ustedes Le pondrán pues esa contraseña Aquí tengo yo otra contraseña Por lo cual le voy a poner Listo ahí está El resto lo dejaron tal como está Como les indiqué Se loguean Y podrán acceder al sistema mismo Bien Por el resto De que es lo que hace Como les dije Busquen en el demo Y ahí se les explica Que es lo que hace Ese sistema de información Y como es que le pueden sacar Bastante provecho Bueno sin más Me despido Y espero haya sido Este video de implementación De bastante utilidad Para ustedes Hasta la siguiente ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Qué es lo que hace?